Buenas tardes, quiero agradecer profundamente a cada uno de ustedes de estar aquí en la sexta edición de las distinciones Enrique Tomás Cresto. Queremos presentar un resumen de ideas del programa relacionado al declarado de interés parlamentario por el Honorable Senado de la Nación a partir de la cual hacemos esta convocatoria con el Ministerio de Gobierno, con la Fundación del Banco Provincia, con el Instituto de Estadrut a través también de la Federación Latinoamericana de Municipios instituciones que trabajan en conjunto para que el logro que hoy celebramos sea solo el comienzo. Para algunas personas viajar es simplemente trasladarse de paisaje para otros es aprobar esa asignatura pendiente que significa visitar museos o sitios históricos. Yo digo que viajar es que nos pasen cosas, de seguro esas cosas ocurren en ese rincón, en esa parcela que le dedicamos a los sueños. Ese viaje interior es el que más huella nos deja e Israel nos dio la oportunidad de vivir una de las mejores experiencias de nuestras vidas en todos los niveles, político, económico, cultural, religioso, tecnológico, económico. Pero no solo se trata de una experiencia individual. Estamos en conjunto, profesionales, dirigentes, responsables de gobiernos locales, experimentando el beneficio que esto trae para nuestras comunidades. Y eso se hace evidente hoy, con la incorporación de nuevas prácticas y políticas, pero fundamentalmente su impacto durará en el tiempo. Israel sistematiza y nos ordena nuestras ideas. Y nos permite comprobar en acciones que se puede y que nosotros también, en nuestra República Argentina, podemos. Estas experiencias, los encuentros posteriores de seguimiento y los proyectos implementados en diferentes regiones nos han brindado la oportunidad de seguir abriendo espacios y para pensar los grandes temas que nos preocupan y al mismo tiempo compartir la alegría que significa que quienes hemos pasado por ese hermoso país tengamos la posibilidad de traccionar juntos proyectos en nuestras regiones. Quienes impulsamos este proyecto hemos planteado una alianza estratégica con los funcionarios intendentes. Definidos en dos ejes, visión y acción. Visión, la de los profesionales cuyas capacidades le permiten buscar, reconocer e imaginar oportunidades. Y acción, a la de nuestros políticos, quienes hacen y trabajan día a día para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. También es momento de destacar el esfuerzo de nuestra sociedad, de nuestras familias, del Gobierno de la Provincia de Córdoba, que son quienes han brindado su respaldo para que quienes están hoy aquí, sus líderes y representantes puedan viajar y participar. Y esto es la verdadera trascendencia de esta iniciativa. Se trata de un esfuerzo conjunto de nuestra sociedad para cruzar grandes distancias en búsqueda de soluciones y de abrir nuevos caminos. Sabemos que las ventajas competitivas hoy no se cimientan solo en los recursos naturales y en las grandes obras, sino en aquellos recursos generados por una sociedad organizada, informada, capacitada, con calidad y con creatividad. El conocimiento en nuestra sociedad pasó a ser clave del desarrollo. Y el objetivo de este programa es que reúne a técnicos y a políticos los une en un punto de encuentro y los impulsa a traccionar juntos. Con toda humildad, queremos ser el puente entre la idea y la acción. Además, aspiramos, a través de la diplomacia municipal y este vínculo entre el Estado de Israel y la República Argentina, a que trabajemos juntos y coordinemos todas las facetas del desarrollo. La de producción, la de capacitación, producción, darle valor agregado a esa producción, la de comercialización y la de búsqueda de nuevos mercados. Debemos seguir teniendo puentes y construyendo redes, redes de ciudadanos que vayan más allá de la autoayuda y que planteen demandas y alternativas concretas. Muchos se preguntan si el crecimiento de las redes va en desmedro de los partidos políticos. Es una posibilidad. Sin embargo, debemos resaltar la importancia de la participación de la sociedad civil en las organizaciones y decir que esta no es excluyente de la necesidad de fortalecer y darles una razón de ser a los partidos políticos porque son fundamentalmente los pilares de la democracia. Una de las cosas que aprendí que más me marcó profundamente es que es tan importante ganar elecciones como estar preparados para gobernar. Tenemos que capacitarnos permanentemente para cuando toque asumir cargo de responsabilidad pública porque improvisar los niveles de decisión significa perder prestigio, credibilidad, la confianza y el dinero de la gente. Estamos dejando de lado la cultura de la improvisación proyectando a mediano y a largo plazo teniendo la oportunidad de concretar los sueños que hemos tenido y que estamos generando con nuestra gente. En este sentido la política se viene depurando con seriedad. Buscamos mayor calidad institucional y ustedes, amigas y amigos responsables de los gobiernos locales mejoraron la eficacia en la gestión. Pero para seguir construyendo este en nuestro futuro debemos desechar visiones partidistas y barricadas ideológicas. En un contexto donde la actividad de las instituciones se encuentra hackeada en tiempos donde la política y los políticos están cuestionados la acción de los gobiernos locales se transforma en un excelente banco de pruebas a los ojos de la comunidad. La revalorización de la política comienza en los municipios porque allí la democracia participativa está al alcance de la mano. ¿Por qué sotengo esto? Porque la sociedad en su conjunto mira con recelo y desconfianza a esa ve que no se llegan a resultados palpables. Mejorar la calidad de los gobiernos locales logrando la elaboración de propuestas y experiencias concretas a cada realidad no es más ni menos que crear las condiciones para la gestión de las demandas sociales. Y las demandas sociales son como el horizonte se corren a medida que avanzamos. El desafío es grande. La realidad nos marca que la dificultad de los problemas y el desencanto que atraviesan nuestra comunidad requiere de políticos rodeados de equipos técnicos y políticos para lograr realmente concretar esos proyectos que necesitamos en cada una de nuestras regiones. Y el desarrollo empieza en los municipios. Cuando hablamos de desarrollo local incluso de pequeñas comunas rurales también hablamos de descomprimir los corones de pobreza marginalidad y desintegración social de las grandes áreas urbanas porque estamos hablando de evitar migraciones innecesarias estamos hablando de combatir la inseguridad desde la raíz estamos hablando de fortalecer a la familia como pilar de la democracia y como red de protección social. El Estado gasta menos y apoya a la gente en su lugar de origen para que tenga una vida digna integrada a su sociedad con su vida cultural y con sus redes de interrelación antes que sostener y subsidiar los conurbanos de pobreza. Queridos amigas y amigos el desarrollo espontáneo no existe las naciones se desarrollan fijando metas y movilizando todos sus recursos humanos y materiales para alcanzarlas. También trabajamos para tener un plan de desarrollo para cada una de nuestras regiones debemos pensar cómo queremos que sean nuestras regiones dentro de 30 años qué debemos hacer desde ahora para que sea como queremos porque aunque es un plan que piensa a mediano y largo plazo no se aparta de las necesidades de hoy sino que parte de las mismas para pensar el 2030. En cada región sabemos cuáles son las ventajas comparativas que poseemos y qué factores multiplicadores del desarrollo debemos invertir para dinamizar al resto tenemos que acelerar la marcha estamos comprometidos con esta tarea estamos trabajando para que esos planes sean acompañados por fuertes liderazgos y vocación de poder de nuestros gobiernos locales y esto no se demuestra diciendo tengo vocación o quiero ser sino en la fuerza que uno pone en la garra que tiene en la convicción que demuestra en la fe que transmite y en la esperanza que crea líder no es quien hace que lo sigan sino quien logra interpretar la realidad y traccionar con su comunidad en pos del objetivo porque la política es la negación de la nostalgia cuando un político se pone nostálgico es porque se le acabó el tiempo de conducir el político debe administrar el presente y organizar el futuro no es una utopía crear y construir regiones justas no es una utopía crear regiones desarrolladas lo que aquí hace falta es que esos proyectos esas ideas se transformen en emoción se transformen en sentimientos se transformen en realidad se transformen en votos de confianza en una sociedad que busca respuesta para encontrar las soluciones y crear las condiciones de esta República Argentina que todos queremos y que nos merecemos bajo los colores de nuestra celeste blanca que en definitiva es lo único que nos guía nos hermana nos motiva y en definitiva nos une nuevamente quiero decirles que estamos profundamente agradecidos a todos los presentes y a ustedes líderes del desarrollo porque son una muestra de dar un paso hacia adelante cuando la sociedad nos necesita ustedes van a ser reconocidos no solo por lo que han hecho sino fundamentalmente por lo que han de hacer muchísimas gracias aplausos 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 gracias